Hola, bienvenidos a CDC. Hoy tenemos aquí a Pedro. Hola. Y Pedro va a intentar responder estas preguntas imposibles sobre mí. Este es el game show, el juego de Cris. Imposible. Entonces, Pedro, ¿estás listo? Sí. ¿Crees que me conoces? Sí. Ok, y va a haber un premio muy especial al final. No hay. Ok. Cristóbal ha estado a punto de morir muchas veces. ¿Con cuál de estas comidas jamás se ha ahogado? A. Sushi. B. Langosta. C. Carne. D. Perro caliente. A ver, va a ser por lógico, mano. Tipo, agarrarse con un perro caliente es lo más común que hay. Así que, es acá despertada. Eeeeh... Carne. Que no se ha ahogado con carne. Perdón por qué me habías dicho. ¿Langosta o sushi? Langosta. Bueno, langostas son espas. Son pedazos grandes. Así que va a decir sushi. Entonces dices sushi. Sushi. Nunca te has ahogado con sushi. Nunca me he ahogado con perro caliente. Ya comenzaste bien, Pedro. Es que no, es lógico. O sea, tú te ahogado tus dedos con un perro caliente. O sea, es como que la cenchicha está ahí. Es resbaloso, ¿sabes? O sea... Nunca me he ahogado con un perro caliente. Nunca. ¿Cómo te ahogado con sushi? La alga. En la alga se me quedó atorada. Eso no es ahogarse. Si es ahogarse, casi muero. El anterior gato de Cristóbal se llamaba Minino, pero su nombre original era Toulouse. Filipo, el gato actual de Cristóbal, tuvo un primer nombre como opción, el cual fue negado por su mamá. ¿Cuál era ese nombre? A. Gaspar, B. Meowington, C. París o D. Gatito. Estoy entre las dos primeras. Gaspar y Meowington. Puede ser Gaspar. Gaspar. Ok. La respuesta es C. París. Pero eso tú nunca me lo dijiste. Se lo dije a muy poca gente. Pero ¿cómo se supone que yo voy a salir si no me lo dices? Se supone que tú eres mi otro amigo. Pero se supone que me lo digas a mí también. Sigue con la pregunta. Sigue, sigue. Ok. Vamos, yo puedo. Cristóbal ama a los animales. Quiere erizos, búhos, pingüinos y hasta ardillas de mascota. ¿Cuál de los siguientes es un animal que Cristóbal no ha tenido de mascota? A. Tarántula. B. Serpiente. C. Cangrejo ermitaño. O D. Un ratón. ¿Cuál no he tenido de mascota? Es que ya... Es que los cuatro animales son tan exóticos que no puedo decir... ¿Qué hay de exótico en ratón? Bueno, o sea, tener un ratón de mascota es raro, pero... Araña. Tarántula. Tarántula. No he tenido una tarántula de mascota. No he tenido una tarántula. No he tenido un ratón de mascota. Recuerdo cuando se me perdió mi tarántula. No me puse a llorar. Sí, ya me acuerdo. A mí se me perdió mi tarántula. Yo me puse a llorar. Y no fue porque había una tarántula suelta y nos podían matar. Ya me acuerdo. Sino porque era mi tarántula y se perdió. Ya me acuerdo. Y también tuve los cangrejos ermitaños. Una serpiente una vez, pero estaba en casa de mis abuelos. No, vale, ¿verdad? Que tú tenías una tarántula. Sí. El segundo nombre de Cristóbal es Alberto. Él odia ese nombre. Debido a ello, ha mentido múltiples veces sobre su segundo nombre. ¿Cuál de estos jamás lo ha utilizado? A. Andrés. B. Alejandro. C. Ninguno. O D. Gabriel. Gabriel. A. Nunca he usado a Gabriel. C. Ninguno. Nunca he dicho A y no tengo segundo nombre. Siempre pongo uno. Cristóbal una vez al año ve la saga SO, los huevos macabros. ¿Cada cuánto Cristóbal limpia su baño? A. Una vez a la semana. B. Una vez cada dos semanas. C. Una vez al mes. D. Su mamá lo hace. Su mamá lo hace. ¿Seguro? Hola, hazman. Tampoco. Era una vez cada dos semanas. Pero, ¿cómo yo se supone que voy a saber eso? Es mi mujer que voy a saberlo. No. Cristóbal admira a muchos actores, DJs, comediantes y hasta políticos. Lamentablemente, solo admira a una mujer. Esa mujer es A. Emma Stone. D. Selena Gomez. C. Res. D. Skylar Grey. Res. Res definitivo. Definitivo. Res. ¿Cómo fuck no te vas a adivinar eso? Me lo acabas de mostrar. Sí, te acabas de mostrar el res. Sí, o sea, era obvio, era obvio. Cristóbal no sabe montar la bicicleta. Tampoco sabe cocinar. Como sea, ¿qué más no sabe usar? A. La lavadora. B. La aspiradora. C. Photoshop. D. El monopatín. Voy a decir la lavadora. Lavadora. ¿Seguro? Es que ya. Photoshop, si lo sabes usar. Definitivamente, si lo sabes usar. Monopatín, que no se usa el monopatín. Monopatín es fácil. Monopatín. ¿Dice que es monopatín? Monopatín. Era la lavadora. No. Era la lavadora. Nunca usaba una lavadora. Bueno, yo tampoco se usaba bien así. Está buena. Cristóbal sacó junto a Koch hace un poco una canción llamada Cascadas. La letra va así. Este mes no se siente igual sin tu. A. Amor. B. Ardor. C. Humor. O D. Calor. 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 Escuchaste la canción. Cristóbal llora muchas veces por muchas cosas. ¿Cuál de estos álbumes lo hizo llorar? A. Glass Animals, How to be a Human Being. C. Digo, B. Set Clarity. C. The Chainsmokers, Memories Do Not Open. O D. Daft Punk, Random Access Memories. ¿Cuál de esos te ha hecho llorar, verdad? ¿Eh? ¿Cuál de esos te ha hecho llorar? Sí, ¿cuál de estos álbumes me ha hecho llorar? Voy a decir Random Access Memories. ¿Es porque viste que tengo el disco ahí? No, porque te conozco y Random Access Memories. ¿No? O si no, Clarity. Era Clarity. Pero te fuiste el primero o el otro. Clarity me hizo llorar porque comienza con un reloj y termina con un reloj. Es el Ticking y es como que terminó hasta ahí. Fue como, lo vi como que wow, muerte. Daniel. Sí. ¿Cristóbal es muy humilde? ¿Cuántas canciones ha comprado aproximadamente el 2012 al 2017? No. A. Entre 500 y 1500. B. Entre 1500 y 2500. C. Entre 2500 y 3500. O D. Más de 3500. C. Entre 2500 y 3500. Correcto. Ahora, en esta ronda, tienes que decir cuál de las dos prefiero, ¿ok? Ok. ¿ZO 1 o ZO 5? 5. ¿Dilon Francis o Zed? Zed. ¿Dilon Francis? No, ey. ¿Qué es eso? Sorry, bro. ¿Dilon Francis es mucho más cómico? Ah, pero yo estoy pensando en... No. ¿Canada o Estados Unidos? Canadá. ¿Huevo revuelto o frito? Frito. ¿Revuelto? ¿Alemania o Rusia? ¿Y la Rusia? Alemania. ¿Por qué? Hitler estaba en Alemania. Estalin mató más personas. Es mejor. Hitler tiene bigote. Cool. Estalin tiene bigote más largo. Pero me gusta más así. ¿EDC, Tomorrowland o Ultra? Ultra. ¿EDC? Uy, verdad. No entendí. Ey, esos son tres. Son tres. Bueno, pero podría... Yo estoy maquinando que son tres, no. Ahora sí hubiese sido Tomorrowland, entonces. ¿Guitarra o bajo? Bajo. Bajo. ¿Dulso o picante? Picante. Listo. Ahora, en esto te tienes que acercar al número aproximado de la pregunta, ¿ok? La pregunta se responde con un número. Ok. Tienes que acercarte. Ok. ¿Cuántas fotos hay en su cuenta de Instagram DJ Darth? 200 y... no. Voy a decir 500. 2340. Y no estudio ninguna foto. Ese es el número actual ahorita. 2340 fotos. Tengo 2340 fotos. No ha sido tiempo libre. ¿A cuántos países he viajado? No, sí. Voy a decir 20. Bastante cerca, 16. Eso estuvo muy cerca, te lo voy a contar. ¿Pudiste haber dicho que sí? ¿10? No, sí. 5. Ok, esta es la última pregunta. Esta estoy seguro que nadie la sabe. Alejandro es uno de mis mejores amigos, ¿verdad? He sido su amigo por 5 años. ¿Cuántas fotos tengo con él? No. You got it, Bobby. No me puedes decir nada de pistas. No, no te puedo dar pistas. Yo he sido 3.500. ¿3.500? No sé. ¿Sabes? De todo. 5 años. Wow. 3.500. ¿Esas cuántas fotos diarias serían? No, diarias. O sea... No, una foto cae, o sea... 365 por 5. No llega ni siquiera a ese número. ¿O sí? ¿No? 365 por 5. 1.800. Bueno, ustedes... Tú dices que tomarme dos fotos diarias. Algo así. Están diciendo que me he tomado... Ok, ok, ok. Repito entonces. No, no, no. Déjame mi la foto definitiva. Voy a decir 2.000. 2.000. 2.000. ¿Cuántas? 520. 520. No, vale. Pero es que yo estoy jurando que en 5 años, o sea... Pero que soy yo. O sea, que tenga 2.340 fotos. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Sale... Bueno... En Instagram. Por eso, ¿tú crees que... En Instagram? Yo creo que estoy diciendo... En total. En total, por eso. En total solamente tengo 520. En Instagram tendré menos de eso. No tendré ni 100. En Instagram. Yo estoy con... Por ejemplo, en una salida... O sea, tomando varias fotos, bueno. Bueno, no. En todas las salidas me tomo fotos. Bueno, bueno. Algunas se toman 5 fotos y en otras no se toman. Bueno, son... 520. Aproximadamente. Bueno, Pedro. Gracias por haber... Es imposible que haya contestado. Gracias por haber jugado The Creed Show. Eres el primero... Gusto. Eres el primero en haber jugado The Creed Show en el canal. Así que... De premio. No tienes absolutamente nada. Puedes quedarte con... Las preguntas. No olviden dar like, suscribirse. Y nos veremos en el próximo video que probablemente sea sin Pedro. ¿No quieres decir algo, Pedro? No. Goodbye.